Hola, yo soy Zoe Elizabeth, soy estilista y maquista profesional, soy inglesa, estudié en Nueva York y llevo 12 años viviendo aquí en México. Estoy aquí hoy para enseñarles cómo usar tus herramientas Remington en casa como pro. El día de hoy les voy a enseñar cómo uso mi cepillo dos en uno, Advanced Coconut Therapy, a lograr resultados con volumen y brillo sin usar secadora. Vamos a empezar con el pelo limpio, seco y desenredado. Ya no es necesario colocar ningún producto ya que el cepillo viene cubierto en cerámica con una infusión de coco. Esto protege mi pelo del calor y de daño. El cepillo viene con tres temperaturas de 150 grados hasta 230. Yo lo voy a usar en la máxima porque tengo el pelo grueso. Vamos a seccionar nuestro pelo, a mi me gusta dividirlo de la oreja para arriba y ponerla en un clip. Vamos a agarrar secciones pequeñas y deslizar el cepillo de arriba hacia abajo. Ahora vamos a trabajar la segunda sección. Deje esta última parte para arriba para el último. Por las chicas con el pelo tenido como yo, esto es perfecto. Viene con filtros UV que protege tu pelo y ayuda a que tu color te dure más. Si quieres dar esta look de volumen, nada más agarras el cepillo, lo metes atrás y usas la dirección para levantar desde el raíz. Si quieres darle un poquito de ondulación, la metes así. Y es mejor que protege tu logo. Y es mejor que tu color. Mira, esto es muy alto. También me encanta porque la puedes usar para moldear las puntas. Así moldeamos las puntas hacia afuera y por el cool tip lo puedo agarrar al final y no me quemo. Ya ven que voy acabando con este look con volumen y brillo. Solo falta la parte de arriba donde quiero meter más volumen. Vamos a agarrar una sección como de una pulgada de enfrente y meter el cepillo atrás. Vamos a jalarle hacia enfrente y hacia arriba. Vamos a repetir con la sección atrás. Al final acomodas los últimos detalles con tu mano. Personal, me gusta mi división aquí. Para ver la sección. Ya ven que la sección me estando en para proyecto deuki blanco. Tienes que clasgar la sección.